Unir el acto por la vida que organizó la agrupación de mujeres de blanco y que se desarrolló en el frontis de la gobernación provincial de San Antonio. El acto también participaron autoridades como la diputada María José Hoffman y el consejero regional Mauricio Araneda. Manuel Villator nos cuenta más detalles. Adelante Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente hace cosas de instantes ha finalizado aquí en el frontis de la gobernación provincial de San Antonio el acto que Mujeres Pro Vida, Mujeres de Blanco Pro Vida, organizó a lo largo de todo el país. Más o menos 30 comunas están realizando un acto similar de la misma característica. Es una expresión más bien artística en la cual se manifiestan en favor de la vida y en contra del proyecto de ley de aborto terapéutico en tres causales que hoy se debate por estos días en el Congreso Nacional. Unas 100 personas llegaron hasta este lugar vestidos de blanco con cajas que alusivas a pequeños adaudes que hablarían de las eventuales víctimas que dejaría esta ley. Hicieron un acto artístico en el centro de la plaza de la gobernación provincial de San Antonio en completo silencio que duró aproximadamente una media hora y que terminó con aplausos, con una bandera chilena en el centro y con estos pequeños cataúdes manifestando, mostrando una especie de un símil de un cementerio aquí en el sector de la gobernación provincial. Al término de este acto hablaron las autoridades presentes, estuvo aquí acompañando este acto la diputada María José Hoffman, el consejero regional Mauricio Hernaneda y hablamos también con Cecilia García Huidobro, quien ha hecho cabeza de este evento, de este acto aquí en la zona. Esto fue lo que dijeron al término de este acto pro vida. Hoy San Antonio le dice que sí a la vida, que no al aborto. El proyecto que se está tramitando en el Congreso es un proyecto mentiroso que lo que hace es abrirle la puerta al aborto libre. Y hoy día muchas familias de San Antonio, especialmente mujeres jóvenes, quieren que ante esa situación del dolor que se ve enfrentado una mujer, el Estado les ofrezca una alternativa y no la muerte para sus niños. Estamos en contra del aborto en todas las causales. Queremos defender la vida, creemos que el aborto no es la solución y desde este punto de vista queremos llamar a las conciencias a que todo el Congreso y los parlamentarios y todos aquellos que defendamos la vida queremos en todas las causalidades. Es por eso que hoy día hemos venido y en muchos puntos del país respetuosamente a decir vamos a defender la vida, que expilar los valores y los principios para sostener una sociedad que cada día vemos que se va destruyendo. Queremos que se legisle proyectos de ley que cuiden a la mujer, que acompañen a la mujer, que acojan, que le den alimentación a la madre embarazada. 70% de los niños de Chile nacen fuera del matrimonio y todos aperramos con ese niño porque todos queremos a nuestros hijos. Y entonces, ¿quién no tiene en su casa un niño de madre soltera? Por favor. Y a esa, ¿quién le dio alimentación? ¿Quién la cuidó? Hay 30 matrimonios esperando para adoptar un hijo y se demoran 5 años. ¿Por qué no legislamos para la vida? En el marco precisamente de este acto que se desarrolló durante esta jornada, aquí en el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio, también un grupo de 7 mujeres vestidas de negro y con pancartas, protestaron precisamente apoyando y respaldando el proyecto que la comunidad, o más bien dicho que la Presidenta Bachelet, ha enviado al Congreso Nacional y que se está debatiendo por estas horas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Escuchemos parte de las reacciones de estas mujeres que hoy día protestaron en contra de este acto aquí en el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio. Nosotras somos mujeres libres, tenemos derecho a decidir si es que queremos abortar o no. Nosotros no queremos que el aborto sea, se dé a la vuelta de la esquina, pero sí que las mujeres tengamos el derecho a decidir qué hacer, que no otro estamento, ni ninguna institución, ningún gobierno, ningún Estado, ni Dios, pueda decidir qué hacer con nosotros. Un acto relativamente tranquilo, en calma, con mucho respeto, tanto para quienes estaban a favor como también en contra de este proyecto. Hubo algunas consignas que se dedicaron a viva voz, pero que no pasó a mayores, un acto que diríamos en términos generales cumplió con el objetivo de los organizadores. Ya lo decíamos, unas 100 personas se reunieron durante la mañana de este sábado aquí en el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio. Es parte de la noticia, ampliamos en nuestras ediciones posteriores. Volvemos al estudio, Pablo, muy buenas tardes.